Música Esto es lo que nos podemos encontrar en la calle Esto es lo que vemos a día de hoy en la calle Primero golpeo, fumo la caderita Cuidado con esta pierna Entro, controlo el codito El suyo Tengo el cuchillo aquí, me voy pa Pam, la pinza Pam Que tal chicos, como estáis Bienvenidos al canal de nuevo Hoy traigo otro reto de esos que os gustan bastante Y es que nos hemos venido a Fuenlabrada Para enfrentarnos a un instructor Real de Krab Maga Si no sabéis lo que es el Krab Maga Quedaros atentos al vídeo Madre mía, ¿sabéis? Acaba de estar medio coche ahí Bueno, estar atentos al vídeo Porque sabréis lo que es el Krab Maga Ese arte marcial o más bien sistema de combate Vamos a conocer a Borja, que es el dueño del gimnasio Ronin Que es aquí en Palabrada, ¿vale? Y de paso voy a meter un poco de publicidad Estoy comiendo una barrita de Barlicious Y de Procis, ¿vale? Ya sabéis que tenéis descuento 10% con mi código NordicWorkout Y aparte muchos regalos Muchas gracias Vale, espera, espera ¿Me das un trocito? Sí, mira Para que no sea 100% real No fake, ¿vale? No le he dejado probar Para que lo prueben Literalmente ¿Qué tal? Está jugadamente buena, ¿eh? Está buena, ¿eh? Está muy rico Aumenta el sueldo este mes Bueno chicos, ya estamos aquí Dentro del gimnasio, ya estamos aquí con Borja Que es el dueño del gimnasio Ronin Que es el que estamos aquí ahora mismo Puedes mostrarles alrededor Ya está, ya está Que se nos muestra quién eres Vale, importante Borja, te he explicado afuera Que vamos hoy a enfrentarnos un poco A lo que es el Karamaga Explícales un poco a la gente Que desconozca lo que es el Karamaga Porque no sé si es un arte marcial O un sistema de combate O qué es Buenas chicos, a mí me gusta diferenciar Espera, espera, espera Oye, callaos Oye, por favor, ¿eh? Que no se me... Yo creo que la primera técnica Ya tendrías que empezar a utilizarla Para ir respetando Sí, hola chicos, ¿qué tal? Me gusta diferenciar De grandes grupos Se lo digo a todo el mundo Tenemos Deportes de contacto Artes marciales Defensas personales No podemos mezclar Las churras con las meninas Me refiero Hay gente Que se cree En este mundo Que está haciendo un arte marcial Y se cree Soy el rey de todo Pillo a uno de MMA Lo reviento Con mi... ¿Qué te voy a decir yo? Con mi winchun ¿Sabes? Vamos a ser un poquito en serio Diferenciemos Artes marciales Defensas personales Deportes de contacto Deportes de contacto Sujeto a unas reglas Para un tatami Para un ring ¿Vale? Artes marciales Pues es un poco más Como relajadito Más antiguo Más... Respetuoso Lo que hemos dicho Toda la vida Pues el karate El judo El taekwondo ¿Vale? Más para gente tranquilita Y luego la defensa personal Me da igual la que escojáis Yo hago Kran Maga Una buena defensa personal Con un buen maestro Pero para situaciones reales En la calle No me digáis Cualquier otra No quiero meterme con ninguna Pero no Es que hago esto Voy a la calle Y lo mato Vamos a ser un poquito realistas No podemos pensar Que le vamos a dar un puñetazo A alguien en la calle Y lo vamos a matar Porque la gente Entra aquí todos los días Continuamente Y recibe golpes Todos los días Entonces vamos a perder un poquito Esa realidad de mentira ¿Vale? Y luego también te quería preguntar He estado viendo por YouTube Varios vídeos En los que sale Pues a lo mejor ¿El Kran Maga Trainer O el Kran Maga Trainer Es un Kran Maga O... Me siento tía Si sin querer Siempre todos los días Cuando hacemos vídeos Lo que te comentaba Siempre he visto vídeos en internet De pues Digamos No sé si son entrenadores reales O no Que salen en vídeos De Kran Maga Y luego les ponen Contra otro arte marcial Y de repente Les dan una tunda Y dice Bueno El Kran Maga es falso Es que ese sistema No está preparado Para la vida real Es que eso solo venden Es que hacen sparrings No llegan a hacer nunca sparrings Sino que todo el rato Hacen técnicas Como de simulación Pero nunca llegan a llevarlo A la práctica Etcétera Comenta un poco Sobre tu experiencia También viendo desde fuera Como un entrenador Kran Maga real ¿Qué es para ti Lo que es el Kran Maga real? ¿Qué tipo de situaciones reales Podemos llegar a defender? ¿Y qué tipo de situaciones Son irreales Y que nosotros No vamos a poder defender nunca? Nordin Entiendo a la gente perfectamente Veo los vídeos Todos los días Todos los días veo los vídeos Y evidentemente desde fuera El Kran Maga El boxeo El kit boxing Son sistemas que están corrompidos Por el dinero O sea La gente se lo inventa De un día para otro Ya soy mega máster Y enseño técnicas Y no se dan cuenta Lo peligroso que es Realmente lo peligroso que es Tú estás transmitiendo Unos conocimientos A tus alumnos Los alumnos se lo creen Porque no han visto nada En otras escuelas Porque son alumnos nuevos En todo este mundo Se creen lo que el profesor Les está diciendo Y luego se encuentran Con la realidad en la calle O peor todavía Que los mega máster Graban vídeos En youtube Lo que están ensuciando Mi sistema Como siempre digo Yo creo en el luchador completo Porque cualquier situación Que te puedas encontrar En la calle Tienes que estar preparado Para evadirte de ella Vale Entonces Vamos a ponernos en situaciones prácticas El otro día El otro día nos estuviste enseñando Una situación real Que es como Si alguien viene aquí Y está a esta distancia Y saca un cuchillo A esta distancia No lo puedes Puedes hacerlo un poco más O puedes repetirlo Que ha sido bastante gracioso Tú estás ahí hablando Tranquilamente Y de repente Me ha recordado A los muñecos estos Que están así de repente Como que uno se cae Y se mata así Sin más Pues algo así Había situaciones Que nos dijiste el otro día Que había gente Bueno yo he visto vídeos De gente que saca Desde aquí el cuchillo Y dice no Lo defiendes aquí Y lo tomas de suelo Y tal Un ejemplo Y además Me viene perfecto Para explicaros La diferencia De los cuchillos de entrenamiento Que tenemos Que tenemos en el gimnasio Para la gente Para la gente que acaba de empezar Y sobre todo Para un trabajo real y fuerte Vale Sobre todo Hay que utilizar La seguridad del alumno Vale Utilicemos cuchillos de plástico Que podemos hacer nosotros Luego Pasamos a un siguiente pasito Vale Para un poquito de trabajo Un poquito más real El cuchillo es más largo Se maneja La forma del agarre Vale Esto es importante La distancia Con el filo del cuchillo También Que a mucha gente Se le olvida Cuando hacemos Una defensa personal Hacemos una defensa de cuchillo Cogemos un cuchillo así ¡Oh! Lo he defendido! Y si me viene con un machete Así Utilizamos la misma defensa Los profesores No tienen en cuenta eso Los pseudo profesores Este es un poquito más duro Este es de entrenamiento Que viene muy bien ¿Vale? El peso es el idóneo Para simular un cuchillo de verdad Y este también ¿Vale? Pero justo Lo que comentaba Vale Tengo aquí uno El bicho Hay que ser realistas Por favor Esto es lo que nos podemos encontrar En la calle Esto es lo que vemos A día de hoy En la calle No podemos llegar Como el otro día Bueno Como el otro día Como muchísimos vídeos Como dice Nurdin Que tenga uno Que tenga uno Que la muñala El otro día Un gordo Y hace Por favor Hay que ser un poco serio De verdad Nos creemos Que vamos a defender Un cuchillo Así Lo voy a guardar No voy a hacer Que tenga el gordo Y me mate con el cuchillo Vale Pues si queréis Hacemos hoy Para los que estén viendo el vídeo Vamos a darle Tres defensas básicas de cuchillo Y tres de pistola Perfecto ¿Vale? Venga Cogemos este cuchillo ¿Vale? Vale Hay que saber diferenciar Cuando trabajamos con un alumno A mí me gusta empezar a trabajar En estático El alumno tiene que coger Muchos conceptos Que son distancias Movimientos Hay que diferenciar Lo que es una amenaza Y un ataque Algo muy Lo más complicado De defender con el cuchillo Es alguien que realmente Te quiera Pinchar con el cuchillo Y que no le importe nada Eso es súper difícil De defender Tenemos que diferenciar A una persona Que nos vaya a atracar Una persona que esté estática Una persona que Hay que identificar Si la persona está nerviosa Si está tranquila ¿Vale? Siempre lo digo Hay que intentar relajar A la persona Imaginaos Voy a poner el ejemplo De una amenaza básica De cuchillo La más básica de todas La amenaza todo lo que tengas Claro Efectivamente Nunca podemos tocar el arma Del agresor Nunca podemos mirar al cuchillo Conceptos básicos Que van a salvar nuestra vida Las manos ¿Por qué nunca podemos Tocar el arma o mirarla? Ten en cuenta Que nosotros no sabemos Cómo está el agresor En qué estado emocional Se encuentra el agresor Entonces A lo mejor Va drogado Está nervioso Está en una situación De estrés Que nosotros Lo que no queremos provocarle Es generarle más estrés Lo primero de todo Lo primero de todo Sin ningún conocimiento De nada Viene Y nos pide la cartera No voy a inventar Floritura Ni nada Me voy a coger Me separo un poquito Vale, vale Tranquilo Le doy la cartera Y que se vaya ¿Entendéis? Sí Vale En mi caso También le daría cartera O no Yo iría a cartera Se daba vuelta Vete un patado Y empotro contra el cristal Que haya ahí Pero bueno Defensa básica De cuchillo en estático Siempre hay que empezar Por esto ¿Vale? Las manos Tienen que tener Una distancia adecuada Con el cuchillo Pero él no puede ver Que están aquí las manos Por eso decía No miro al cuchillo Porque si no Pues imaginaros ¿Vale? Entonces Intento carmarlo Las manos arriba Tranquilo Si me busco Me toco Pa, pa, pa Y de repente En el momento que yo le vea La relajación del brazo Del bíceps Su relajación en la cara Por eso digo Que hay que Hay que empatizar con él ¿Vale? Hay que buscar el momento adecuado Para coger y hacer la defensa Y en ese momento adecuado ¡Pam! Y me voy ¿Vale? Lateral Testículos Y me voy corriendo Ha bufado Siempre bufan Pero nunca toco ¿Vale chicos? Dedos hacia abajo Dedos hacia abajo ¿Vale? Deditos hacia abajo Golpeo el lateral ¿Vale? Nunca golpeo aquí Nunca golpeo aquí Nunca golpeo aquí Deditos hacia abajo ¿Vale? Esto es importante también Me gusta aplicarlo siempre Dependiendo de la distancia Del cuchillo ¿El cuchillo está arriba? Deditos hacia arriba ¿Vale? ¿Vale? Aquí va con bongue ¿El cuchillo está abajo? Deditos hacia abajo Aquí no me da Hay mucha gente Que se equivoca Esto es un error Esto es un error Tocar el cuchillo para acá En un estático Es un error ¿Vale? Otra Otra Volpe 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 Vem Y me piro Me gusta mucho Utilizar el triángulo El triángulo de salida Igual que se utiliza en boxeo En kick En MMA En todo Me refiero Pateo Pum La misma pierna que patea Sale de una Hace el triángulo de la salida Para mover ¿Vale? Igual que ahora hacemos una activa Pum Pateo Pah Le damos la salida El triángulo siempre Me gusta ganar las espaldas Con el triángulo Tengo una pregunta ¿Vale? Por otro día hicimos una defensa básica De cuchillo Que la subimos a Instagram Que si no me seguís en Instagram Está aquí abajo Y si no le seguís a Borja también ¿Vale? Y el del cámara también Porque se lo merece ¿Vale? Seguir Y subimos una defensa Que era desde aquí Y bloqueabas Pam Y luego después Te metías Me dijeron Oye Nordin Aquí en Colombia Chicos de Colombia Dice Nadie te golpea así Sino que te golpean Claro Tenemos que identificar Me parece más sencillo Claro Hay diferentes tipos de agarre Y diferentes tipos de De golpeo ¿Vale? A mí me gusta Trabajar con tres Tres básicos ¿Vale? Estamos hablando de la forma básica Aquí tenemos el golpeo del picayelo ¿Vale? Tenemos el oriental Tenemos el que trabajamos el otro día El que trabajamos el otro día Es abajo al vientre ¿Vale? Le tenemos recto Y tenemos El picayelo ¿Vale? Una de las defensas más básicas Del Krav Maga Que esa sí que es el azar De todo el mundo Porque viene en todos los sitios Y esa Los mega maestros Seguro que os las explican perfectamente ¿Vale? Es un arco de defensa De 360 grados Pero es una defensa básica Por mucho que antiguamente Se enseñaba Como que era la repera Es básico Nosotros tenemos que seguir Evolucionando el sistema Yo no me puedo quedar En un trabajo estático aquí ¿Vale? Imaginaros un círculo De defensa de 360 grados Él me ataca por arriba ¡Bum! 360 Me ataca un poquito más inclinado ¡Bum! 360 Me ataca Por aquí ¡Bum! 360 Me ataca la que vimos Por aquí abajo ¡Bum! 360 El 360 Siempre va acompañado Con golpeo a la cara Con golpeo a la nuez ¿Vale? Con los dedos a los ojos Siempre es el timing de entrada Para hacer algo El trabajo básico Para hacer algo Yo no puedo coger Y enseñarle a la gente De Me hace un picayelo Por ejemplo Picayelo desde arriba Que eso ¡Bum! ¡Bum! ¡The winner! El puto máquina Soy el megamaestro Te haces un vídeo Para el Instagram Una fotito ¡Humildad! ¡Humildad! Hay un trabajo previo Hay un trabajo previo De Tengo que quitar la cabeza Tengo que mantener la distancia Con el cuchillo Me tengo que inclinar Ante el agresor El agresor tiene que decir Me va a dar una hostia Que me va a poner boca arriba Pero no una Hay una ¡Bum! Hay otra Hay otra Hay otra Hay otra ¿Por qué? Porque el trabajo real Suyo es continuo No en estático Que hay gente que no lo entiende No me hace ¡Pum! Y se va a estar quieto No me hace ¡Pum! Y se va a estar quieto O va a dejar el brazo ahí Por eso siempre tiene que haber Una continuidad en el trabajo ¿Vale, chicos? No sé si yo fuese a atacar ¡Pum! 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 Tú estarías todo el rato de frente Siempre el timing Y cuando yo quiera Cuando yo quiera Cuando vea No duele, ¿eh? Es cuando ¡Pum! ¡Pum! Actúo Una entradita Que vimos el otro día Primero golpeo Fumo la caderita Cuidado con esta pierna ¡Pum! Entro Contro el codito El suyo Mi codito pegado El codo no puede estar levantado Que veo vídeos de ¿Viste esta técnica bolsa Como lo hace? Me la enseñó un día En un seminario ¡Pum! Entro aquí El codo levantado Tira Vas a vallar Nordin Fuerte hacia allá Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera Tener cuidado con el corte aquí Siempre Aquí ¡Clac! El golpeo Vale Golpeo rodilla Me piro Y lateral, ¿no? Me gusta mucho la rodilla lateral Aquí ¡Pum! Sí, por eso te desconoce Con el golpeo Claro Y te evita Que te da justo el tiempo Para irte, ¿no? Irte Y luego por dentro Tenemos que tener cuidado también Nunca hagáis la defensa Aquí Siempre hacerla aquí El detalle aquí 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 Lo mismo ¡Pum! Aquí tenemos que tener En cuenta que Cuando golpeo Su brazo va a volver Más deprisa Que si golpeo para allá ¿Vale? Claro La espalda es igual La espalda tengo que tener Contacto con él Defensas básicas Algunos de las tomadas Irá Defensas ahí de puta madre De megamaster Defensas básicas Yo aquí no sé Donde está el cuchillo Aquí sí sé Donde está el cuchillo Si yo estoy aquí No puedo hacer una defensa Aquí Irme corriendo ¿Verdad? Me lo he visto Yo que sabes Donde está el cuchillo Tengo el cuchillo aquí Me voy ¡Pum! Y así ¡Ja! Concha No por nada Pero este tío No sirve de ejemplo Pero para nada ¿Vale? A ver Venga más Norde También Comentar sobre todo Importante Porque yo creo que también Es importante Ya fuera de Situaciones reales ¿Qué es lo que se puede defender Y qué es lo que no? O sea Decir Comentar situaciones Como has dicho ahora De espaldas Si no ves el cuchillo No Me gusta mucho esta pregunta Porque También la gente Es un poco irreal El otro día De hecho Lo poníamos Al con ejemplo ¿Lo cambiamos? Vale Por seguridad A mí me gusta mucho Conceptos básicos Sencillos Simples Que suelen pasar ¿Vale? Nosotros Siempre pongo el ejemplo De una discoteca En nosotros Es muy difícil controlar Todo lo que está pasando En una discoteca Está oscuro Hay mucha gente No sabemos Quién va con él Quién no va con él En caso de tener Una bronca con una persona Lo más básico de todo A mí siempre me gusta Guardar la distancia de seguridad Yo no dejo que me toque El típico de No, tranquilo Que no pasa nada No, no me toques No pasa nada Hablamos Pero tú ahí Y yo aquí Pero a mí no me tocas ¿Por qué? De siempre No, tranquilo Que no pasa nada Tal no sé qué ¿Y cuál viene a pasear? La otra Viene a pasear Tranquilo ¡Pum! ¿O cuál viene a pasear? La del amigo Y este brazo ya me le han matado Que es lo que la gente no ve Este brazo ya no está O peor Yo te distraigo No sé qué No sé cuántos Y viene un amigo suyo Y hace De la adrenalina Y hace ¡Bum! Se pilla Tanta gente en la discoteca Y no te das ni cuenta Y no se da ni cuenta Y hasta que ya no pasa un ratito Y dice ¡Ah, que no es sudor! ¡Ah, que no me han tirado una copa encima! ¡Ah, que es sangre! ¿Vale? Entonces, por eso siempre Distancia Si podemos tener una pared detrás Perfecto Si yo estoy aquí Yo ya sé que por aquí No hay, no hay No va a venir nadie Y a ti te controlo ¿Vale? Distancia de brazo Ok Distancia de pierna Perfecta ¿Vale? Distancia corta Me gusta mucho atacar a las rodillas Atacar a los testículos ¿Vale? Siempre que nos veamos en problemas ¡Que nos veamos en problemas! No que Invítame una copa No, no quiero ¡Pum! Adiós la rodilla ¿Vale? Un trabajo Con una agresión real ¿Vale? Entonces Distancia de seguridad Chicos El cuchillo es indefendible Indefendible a esta distancia ¿Vale? Estamos a esta distancia Me saco un cuchillo Me lo guardo No se vea Nordi, defiénelo No es posible ¿Puedes repetirlo? Imposible Nordi, defiénelo No lo vemos Encima estoy hablando con él ¡Ah, tío! Estas tontas ¿Vale? Entonces Siempre a distancia No sabemos lo que no Pero Os digo un cuchillo O os digo unas llaves O un vaso O lo que sea Un trozo de cristal Cualquier cosa ¡Oh! La gente suele llevar mucho cubotanas ¿Vale? Que también los trabajamos Igual yo no tenía ni idea ¿Qué es eso? A mí me gusta mucho Y lo trabajo ¿Vale? Este está roto De dar hostias Mira Eh Y eso lo lleva a la gente encima Esto lo lleva a la gente encima Como llaverito Se llama cubotán ¿Vale? Hostias Y esto Sirve para golpear Para reducir Para golpear en la cara O sea Hace mucho daño ¿Vale? Esto es un cacho Mira justo lo que comentaba Esto es un cacho de madera Que tengo yo Imaginad mi trabajo Con el cubotán Siempre Siempre Otro detallito Para que la gente de copia vídeos Lo sepa Siempre que tengo armas La pierna Dominante de delante Es la que tiene el arma Fue una cuestión de trabajo De distancia ¿Vale? Siempre que voy a trabajar Imaginad El trabajo que tengo Con el cubotán Con las dos zonas Me golpeo a la cabeza ¿Vale? ¿Zonas de golpeo a la cabeza? Esto es un cacho de madera ¿Eh? Para que veáis Esto solo real Ese real también Que punta Un boli táctico Esto Me gusta mucho De esto sí que había escuchado hablar yo ¿Vale? Además esta zona Esta zona aquí me gusta mucho Porque Si la tocas Mirándole Tócalas Esto ¿Sabéis para qué es? A ver Me dejaste tocarlo Esto viene muy bien Para las chicas Tiene pinta de sacar Las tripas Básicamente Sí Esto Te lo metes en un ojo Y a tomar por culo ojo ¿No? ¿Sabéis para qué es su función principal ¿Cuál es? No Cuando a una chica Vienen a violarla O la hacen algo Cuando esto lo clava En el agresor Ya sabe quién ha sido el agresor Y Hostias Vale, vale, vale Para marcar el agresor Vale, vale Aquí se queda ¿Vale? Se quedan los restos de sangre Lo podéis comprar ¿Cómo se llama? Esto es un boli táctico ¿Y cuánto cuesta el boli táctico? Pues yo creo que Me lo regalan Pero no sé Más o menos 10-12 euros Vale, pues 10-12 euros Para marcar En cualquier web En internet Lo tenemos A ver también Es decir A ver si ahora van a ir por tal Y por qué Coño Que se lo he dicho yo No pasa nada Eso Compraros las chicas Sin ningún problema Compraros tres Cada una ¿Vale? Pero golpe seco A la nuez Pasadito Contrando el brazo ¿Vale? ¿Vale? Mirar hasta dónde llegó mi bracito Unpack La rodillita Esa entra muy duro Esa entra muy bien Y me gusta mucho Y si queremos ir un poquito más alto Y a la rodilla Caigo encima de la rodilla La rodilla está plana Me tengo que fijar Qué rodillita tiene en apoyo Qué rodillita no tiene en apoyo O al andado Yo digo Mira esa es mía Porque es la última que ha venido Entonces voy a esa ¿Veis cómo se la he cambiado? Luego hay un montón Distancias cortas Marcarme la V Siempre que marco la V ¿Vale? Puedo salir Así Vale Y ahora sí que por último Esto que lo he dicho muchas veces Cuando hacemos muchos vídeos De defensa personal Chicos podéis ver Infinidad de vídeos Pero no tiene nada que ver Con practicarlo Todos los días Y hacer una práctica real Del ejercicio Ir a entrenar a un sitio Podéis ver mil tutoriales De Maslab Pero no es lo mismo Que tengas una persona Que te está diciendo Cómo hacer exactamente Maslab Así que si queréis práctica Gran maga Por lo menos aquí en Madrid Tenéis a Borja En el gimnasio de aquí Es Colabrada Y si vivéis en cualquier otra parte Del mundo Asegurad bien El gimnasio al que vais Cumple con los estándares Que hemos visto en este vídeo Y que no están haciendo De defensa irreal Entre comillas Y sobre todo entrenad Porque veo mucha gente Que ve tres vídeos De estos de defensa Y se piensa que van a aplicar Eso en una realidad Y luego son muchas técnicas Muchos movimientos de pierna Meterte Muchos detalles Y muchos detalles Que no es tan fácil controlar Con solo una Con solo un vídeo Sí En orden Tienes toda la razón De hecho yo se lo digo Mucho a los chicos A todo el mundo Hay que hacer la técnica Mil, una veces Para que el cerebro La automatice Y luego Último Y consejo principal Ante cualquier situación ¿Qué es lo más importante Hacer? A cualquier situación De agresión Si tenemos la posibilidad Tenemos que tener en cuenta Donde estamos Pero Hay que correr Hay que chillar Eso es lo que la gente No, yo correr no Hay que correr O sea, yo Lo primero que hago es Salir corriendo Meterme en un bar Pedir ayuda Ver a cualquiera por la calle Parar un coche Pedirle ayuda Lo que sea Pero vamos a intentar Por todos los medios Evitar el conflicto Se dan muchos casos Sobre todo en España De conflictos Con el coche Muchísimos La gente Se pica con el coche Un montón Ah, pues me bajo No sé qué La gente está fatal de la cabeza O sea, yo he visto Cómo se ha bajado gente Me ha pasado a mí Y el otro Ha ido a pillarte Con el coche O sea Imaginaos hasta qué punto Por eso Evitamos el conflicto Cerramos el coche El pestillo del coche Y decimos Ahí te quedas Y me piro Y si nos sigue Telefonazo a la policía Y ya está Eso es Bueno, chicos Aquí tenéis a Borja Dejaré sus redes por aquí Estáis invitados A quien nos viene Cuando queráis Y muchas gracias Por todo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao Chau Chau